Esta es la historia de la gloria, la caída y la frustración de una antigua leyenda que sigue luchando por recuperar lo que alguna vez tuvo, y lo fue arrebatado. El camino de Impact se remonta a los primeros años de League of Legends, en una batalla constante por demostrarle al mundo que sigue siendo digno del título de campeón, como en los viejos tiempos. Ho Neon Jung nació en Corea del Sur, tiene 24 años y lleva un cuarto de su vida siendo jugador profesional. Desde que comenzó a jugar League of Legends, Impact supo que tenía que ser el mejor, y no descansó hasta lograrlo. ¿Recuerdas a ese equipo que, con un crecimiento explosivo, apareció de la nada para llevarse todas las victorias posibles? No, no es Griffin, hablamos de SK Telecom T1. En el año 2013, Impact fue parte de la alineación histórica que, junto a SKT, obtuvo el título de campeón del mundo y, junto a sus compañeros, alcanzaron rápidamente la cúspide de sus carreras mientras alzaban el mayor galardón existente. Pero arriba de ese escenario, con la copa entre las manos y los gritos eufóricos de los fanáticos celebrando, comienza la incertidumbre. ¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de alguien que ha conseguido todo? Una tarde, un llamado telefónico y algunos minutos de conversación decidieron el futuro de Impact. En busca de nuevas aventuras y mientras grandes figuras de Corea partían a competir en China, decidió arriesgarse. Partir caminos con SKT y emprender un arriesgado viaje para ser parte de la LCS de Norteamérica. Este cambio enojó a muchos de sus seguidores, quienes prácticamente afirmaban que estaban matando su carrera. Impact confía en sus instintos y se unió como carrilero superior a Team Impulse. Su camino por Norteamérica fue amargo y lleno de desafíos. Luego de obtener cuarto lugar en ambos splits de 2015, con su nueva escuadra decide cambiarse al equipo que lo dejó fuera del Mundial ese año, Cloud9. Junto a ellos, alcanza cuartos de final en el Mundial de 2017, pero para alguien como Impact, quien ya había probado el sabor del triunfo, eso no fue suficiente. El próximo año, la historia se repite e Impact abandona a Cloud9 para intentarlo con Team Liquid. Los años sin conseguir títulos comenzaban a afectar la confianza del jugador, quien había pasado de ser campeón del mundo a luchar por un quinto puesto en Norteamérica. Pero Team Liquid le presentaba una oportunidad de oro, un equipo repleto de estrellas, todas con el mismo objetivo, llegar a lo más alto. De esta forma, junto a Doublelift y más adelante también Jensen, el coreano, consiguió coronarse como campeón de NA tres veces, obteniendo su primer título luego de años de fracaso. Pero para Impact, Norteamérica es recién el primer paso en su lucha para volver a tener la corona. El MSI de este año es un momento decisivo en la carrera de Impact. ¿Consigirá recuperar sus antiguas victorias internacionales o seguirá en el frustrante camino de vivir a la sombra de sus glorias pasadas? Esta vez, su antiguo compañero Faker será su contrincante, y la casa deportiva con la que triunfó ahora será su rival a vencer. Impact sabe que es un camino difícil, pero junto a Team Liquid está más cerca que nunca de obtener de vuelta ese puesto en la cima que siempre le perteneció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!